Y a seguir con esto que tiene que ver con la condición de nombre argentino. La verdad que para mí, un joven que viene de Enderson es un orgullo que haya jóvenes como aquella Mesa del Fondo, la señora desde México, y amigos, amigos que vienen, que siguen el camino del cantor. Y también agradecer principalmente a un amigo que ha venido, que es un médico profesional, que trabaja con el doctor Ernesto Crescenti, el doctor Abatán. Un maestro de medicina. Y vamos a invitar, yo voy a invitar a un músico, amigo de la casa, que es el mentor de que esté aquí. Un fuerte aplauso para el golpista y músico que interesa. ¡Bien! 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 Es sin ensayo, carajo, sin ensayo. Es sin ensayo ese Carlito, ¿eh? Está nervioso porque está el padrino. Vamos a hacer una chacarera que pertenece a un amigo, que es Palito Acuña, que es el bombista de Abrazo Guaraní, en este caso es el bombista de Alejandro Ávila. Caminito de Acherán. ¡Bien! Caminito de Acherán, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, mi camionando, todo el mar, oye, mi califico, lo viento soy yo, por arriba de las casas, un caminito viajera, una blanca limboza, nunca la voy a olvidar, yo recuerdo que tenía miel de caña su palad. ¡Aplausos! 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 Olvido frutal Reglíndame el adiós No llores más Las citas del corazón Se apagarán Si te digo que olvidé Mentirazón Con puñares de fuego Marcado estoy Por arriba de las casas Caminito viajarán Por ahora una mariposa Nunca lo pudió olvidar Yo recuerdo que tenía Y él me gane a su mamá